Continuamos en Hechos Meridiano y ahora tengo un invitado muy especial, Nelson Carrera se encuentra acá para presentarnos y hablarnos más detalles acerca de su más reciente sencillo, el primero, Eres un Ángel. Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, siempre encantado de estar aquí en casa. ¿Ya comiste fiambre? Sí, por supuesto que sí, no podía irme sin comer fiambre. Bueno, yo después del noticiero seguramente lo haré, ahorita tengo muchísima hambre ya. Pero bueno, Nelson, cuéntanos por favor, ¿por qué elegiste este sencillo para lanzar tu carrera con tu propio concepto y con la creatividad de tu mente? Hubo varios aspectos detrás de que eligiera este como mi primer sencillo. Primero, fue la primera canción que yo escribí completamente y a la que le puse música y melodía y acordes y todo, ¿no? Y segundo, porque siento que era una buena canción para tocar corazones, que es como el objetivo principal. Sí, definitivamente. Yo tenía una maestra en secundaria y yo esta canción la canté para un concurso del colegio. ¿En serio? Sí. Y gané el concurso junto a mi amiga Carol, que me acompañó ahí en el piano. Y cuando yo salí, ella me dice, oye, yo quiero que tú me mandes un audio de la canción, porque esta canción me recuerda a mi hija que ya no está conmigo. ¿En serio, Nelson? Exacto. Su hija murió a los siete años y para ella representaba a un ángel. Entonces, tener esta canción que directamente hablaba del ángel y de todo lo que sientes por ese ángel, como que la conmovió a ella. Claro. Y Nelson, de eso se trata la música, de tocar corazones, de mover sentimientos, de identificarte con tus fans. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu vida? Porque haber escrito esta canción no fue nada sencillo. No. Quizá tu maestra en ese momento la tomó para ella, pero ¿para ti qué significó? Para mí ahora significan muchas cosas. En su momento la canción trató de amor directamente, de amor de pareja, pero cuando pasa el tiempo, pues las cosas cambian y uno va cambiando el enfoque con el que canta las cosas. Entonces, verdaderamente, yo esta canción ahora la dedico como agradecimiento a toda la gente que me apoyó cuando estuve dentro del proyecto y ahora y que me siguen apoyando. Y aprovechando estas fechas, también por eso las sacamos un poco cerca de estas fechas, pues por el Día de Muertos, para que la gente a esos ángeles que ya no están con ellos pudieran dedicarse, las pudieran identificarse. Porque a veces necesitamos como un lugar seguro a donde ir para lograr limpiar nuestras emociones y yo quiero que esa canción sea ese lugar seguro. Y no solo para las personas que ya no están con nosotros, te decía antes de la entrevista que tu canción es dedicable al 100%, precisamente por el sentimiento que conlleva. Y bueno, cuéntanos Nelson también que tus fans te han estado apoyando muchísimo. Demasiado. Hiciste un recorrido en la ciudad de Guatemala para presentar este sencillo. ¿Cómo te fue? Ay, muy bien. Pues la verdad que... Ahí están imágenes precisamente. Ay, las señoras esas eran unas hermosas. Pues la verdad que yo siento que uno tiene que luchar por lo que quiere y si se queda sentado, pues no lo logra. Y realmente sentí que esto era una bonita iniciativa que ni siquiera se me ocurrió a mí, se le ocurrió a las ranitas, a la familia ranita como siempre con iniciativas, que era buena idea salir a pasos y pedales en este caso, con algunos carteles que dijeran, escucha mi canción, eres un ángel, ahí están todas las ranitas. Muy bien. Que me acompañaron y ellas fueron conmigo y cuando yo me tomaba foto con alguien, pedían a esa persona, llevábamos unos códigos QR en las páginas para que se metieran directamente al canal de YouTube y al canal de Spotify y ahí pudieran descargar la canción, pudieran escucharla y promocionar el sencillo. Qué lindo la cantidad de fans y con ese corazón que tienen para ti. ¿Qué le dices a estos fans? Porque yo creo que también hay que dar ese agradecimiento. Si hubiese un fan enfrente en esta cámara, ¿qué le dices? Bueno, yo más que fans los considero familia porque a mí siempre como que me gusta tener esa relación como de amistad profunda con las personas que me siguen y me apoyan. Y verdaderamente, yo estoy eternamente agradecido, lo digo desde que salí del proyecto, lo sigo diciendo y todos los días le voy a decir gracias a todas las ranitas y a todas las personas en general que me han apoyado y que tal vez no son ranitas pero que quieren ayudar a un artista. Sí, pero que están contigo, ¿no? Exactamente. Nelson, tenemos una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Sí, tenemos una sorpresota para ti. ¿Estás listo? Ay, me llamo, me llamo. Sí, bueno, acompáñame por favor a ver este video. Ay, Dios mío. Este es una sorpresa especial por el lanzamiento. Dentro es un más sencillo. Elección Ángel. Varias ranitas. El Tierra. México. Guatemala. Perú. Estados Unidos. El Salvador. Costa Rica. Unimos fuerzas para poder hacer realidad. Esto que empezó. Como una de las ideas. ¿Estás listo para verlo? En tres. Dos. Un. ¡Sorpresa! A partir de hoy, Eres un Ángel recorrerá las principales avenidas de la Ciudad de México. Además, estarás en Recorno. La avenida principal de Ciudad de México. Porque eres un ángel. En mi vida, el que abrió las alas, que sé que me protegerán, porque estando a tu lado, sé que nada más lo... Trámites mexicanas, esperan mucho y sorpresan más esta semana. Somos uno solo, no importa el pasado, el amor florece, y con un solo abrazo. Poner un tanto en contexto a nuestros televidentes, este grupo de fans de distintos países ahorraron y lograron juntar para poder pagar esta pantalla que recorre la Ciudad de México y que precisamente tú me dijiste que hoy te vas para allá a promocionar tu sencillo y ellos ya hicieron un adelanto. ¡Ay, no quiero eso! ¿Cómo te sientes? ¡Ay, no! Estuve a punto de llorar. Es que yo no soy muy llorón, no quiero llorar, no. No llores, pero yo creo que ahí hay mucho agradecimiento. Y las sorpresas no se detienen, Nelson. ¡Ay, no! Hay otra más. ¡Ay, no! Ya no más sorpresas, por favor, es que si no me voy a morir yo aquí. ¿Estás listo? Vamos a dar con Teo. ¡Tres, dos, uno! ¡Sorpresa! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué gracia en esto! Bueno, Nelson, ves el cariño de las personas. Me voy a calar de la greña. Ah, bueno, abre, por favor, tu regalo. Y el cariño de las personas no se gana de la nada. Se gana con todo eso que tú has entregado a tu público. Así que, ¿cómo te sientes de tener tanto cariño? Y, por favor, abre esa caja antes que nos vayamos. Ahorita les voy a calar la greña. Porque quiero ver qué tiene. ¡Ay, no! Es que ustedes. Quiero ver yo también. ¡Ay, bueno! Tiene un paquete y otro paquete adentro. ¿Qué es lo que tengo que abrir primero? Tienen 10 segundos, Nelson, para mostrarnos. Muy rápido. ¡Ay, tiene caramelitos! Bueno, y mientras Nelson abre su sorpresa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por visitarnos. Son parte del Club de Fans de Guatemala de Nelson. Te deseamos todo el éxito del mundo, como siempre lo hemos dicho. Y, bueno, buen viaje a México. Nelson, cuídate mucho y a seguir cosechando éxitos. Te despides de tu fan en 5 segundos. Te despides de tus fans. Adiós. Gracias por todo, John. ¿Cómo me los gané? No sé. Los amo con todo mi corazón. Gracias por ser tan especiales conmigo. Gracias a ustedes por venir aquí, que yo sé lo nervioso. Muchas gracias, Nelson. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por estar aquí.